¿Qué es la gestión integrada de recursos humanos? En HR Access, como empresa que provee al mercado soluciones de gestión de recursos humanos, no hay ningún premio en el mercado que así tenga más sentido en términos de patrocinio. Dentro de todos los premios que estaban propuestos, el de gestión integrada de recursos humanos, por supuesto, es el que hemos elegido, porque representa para nosotros lo que puede ser la excelencia de una empresa en la gestión de los recursos humanos, la integración de esta gestión con la tecnología, con la innovación, con la responsabilidad social también, y todo esto bajo, por supuesto, la dirección de Capital Humano y de Walters Clevers, que para nosotros son una referencia, estamos haciendo un montón de eventos con ellos, también este año han premiado uno de nuestros socios principales, que son la gente de People Matters, con quien estamos patrocinando también el Observatorio Corón, es decir que el complemento claro de patrocinio este año para nosotros eran los premios de Capital Humano.